¿Qué tal amigos y amigas? Hoy día algo que a mí me encantó, o sea, que es un adaptador Viltrox, para lentes Nikon utilizarlos en cámaras Olympus, así que vamos para allá. ¿Qué tal amigos y amigas? Nuevamente bienvenida al canal. Bueno, hoy día como les decía, este adaptador, ya está dentro de la caja, que tengo aquí puesto el lente, que es el NF-M43X, que es este, que es un adaptador para lentes Nikon, para utilizar en realidad lentes Nikon en cámaras Olympus OM10, en este caso es la OM10 que tengo. ¿Por qué buscar este adaptador? Pensé en comprar lentes para el Olympus, pero dije ya, tengo lentes, tengo el 24-120, tengo el 70-200 y el 300, y tengo este, que es un lente analógico de Zenith, el Helios, que es bastante bueno. Entonces dije, bueno, que hay que comprar lentes, esa gama de lentes, preferir utilizar estos que ya tengo. ¿Qué es lo interesante? Que estos lentes son de buena calidad, son F4, por lo tanto, es bastante luminoso. Y lo que sí yo tengo que multiplicar, la focal en este caso, por 2. Entonces, 24-120 serían 48-220 aproximadamente. 240 en realidad. Y en el 70-200 igual, y en el 300 ya gano a 600 mm con F4, entonces igual es bastante, si no llevar en inversión nueva es bastante clara. Lo que sí pierdo es el autofoco y el estabilizado. Pero, si uno está acostumbrado a utilizar lente analógico, no va a tener problema. Acá, como pueden ver, tiene el manejo de diafragma, para que se va viendo en la misma pantalla, por tanto no está todo el problema. Porque no puedo trabajar con el, con la rueda de diafragma. En lo demás, no pierdo, no pierdo mucho en realidad. Y me sirve bastante, para este tipo de, para fotografía sobre todo, para video, prefiero utilizar el lente del que trae la cámara, que es un 14-45. Y lo otro, que utilizo este, es una video, que es un 50, que me equivocamos en 100. Pero, la luminosidad y el tono que da, un tono calio bastante hermoso. Y lo utilizo con trípode. Entonces, escena más estática. El movimiento utilizo en el estabilizador que trae la cámara, que es el buenísimo, el de la OM-10. Y yo tengo la MARS-2, por si acaso. Entonces, igual me ahorro bastante dinero. Y eso, como les digo, este me salió aproximadamente, este es 30-40 dólares. Por tanto, no es tan oneroso, costo. Y es bastante útil, para mí por lo menos, es bastante útil. Me costó encontrarlo, para Canon hay, para Sony, etc. Pero para Nikon lo había encontrado, porque esto apareció este. Lo compré y lo estoy, lo he probado bastante, da resultados supermanos. Y lo otro, quiero yo de, de recomendárselos también. Para que no estés gastando plata en tu mente y otro. Así que, eso sería por hoy. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos estamos viendo en otro video. Adiós.